¡Aaah! ¡Dos, tres! Pastelería mexicana recibe fuertes críticas después de tratar mal a sus empleados para luego grabarlos. Chismecito time. Recientemente la dueña de una pastelería mexicana, Mariana Sánchez, propuso una idea para un concurso que terminó generando una gran controversia. Mariana, quien es la empresaria detrás de Make It Bakery, organizó un evento en el que los participantes debían intentar atrapar un trozo de papel usando solo la frente. La actividad parecía divertida y original, pero lo que no anticipó fue la fuerte reacción que generaría. El video del concurso fue publicado en la cuenta de Instagram de Make It Bakery y rápidamente se volvió viral. Cabe aclarar que las participantes lo hicieron bajo su consentimiento e incluso algunas de ellas se mostraron divirtiéndose. Muchas personas comenzaron a criticar el concurso considerando que el juego era humillante y poco respetuoso hacia los participantes. Los comentarios negativos se acumularon y el público expresó su desaprobación en redes sociales, llamando a la actividad una forma de ridiculizar a los participantes. Frente a la avalancha de críticas, la cuenta de Instagram de Make It Bakery decidió eliminar el video del concurso de inmediato. Además, la página restringió la capacidad de los usuarios para dejar nuevos comentarios, tratando de controlar el flujo de críticas y comentarios negativos. El impacto del incidente fue significativo y llevó a una reflexión más amplia sobre cómo las empresas y sus líderes deben manejar las actividades y eventos que involucran a las personas. La situación en Make It Bakery nos enseña una valiosa lección sobre cómo nuestras acciones pueden afectar a otros y la necesidad de ser conscientes y respetuosos en todo momento.